Estos son los refuerzos que le ponemos a las cubiertas para que con los cambios de humedad que hay en el medio ambiente la madera siempre absorbe, libera y absorbe humedad y eso puede provocar que tenga un cierto movimiento la madera pero esto hace que la madera se encuentre, que no se mueva y que se encuentre siempre la cubierta recta aunque esté bien seca siempre tiene movimiento entonces esto permite que la cubierta siempre esté recta en la misma posición porque suele pasar que aunque la madera esté bien seca pase esto cuando no se asegura que alguna esquina se pueda caer, en este caso se cayó pero como la tenemos al revés le ponemos peso para que otra vez se enderece para evitar este tipo de situaciones se hace esto, se aseguran una parte de metal, esta es la cara de abajo y la otra cara no tiene nada se ve completamente lo que es la madera tal cual somos sus amigos de Silla Rustica Stalpa ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!